La opositora Sofía Gadea afirma que en Nicaragua no cuentan con un estado de derecho. Ser opositor en el país es un delito, ya que hay actos de violencia y se reprima el que quiere alzar la voz. Bueno, en Nicaragua no contamos con un estado de derecho, ya que se han venido violentando los derechos humanos a la población nicaragüense. Ser opositor en Nicaragua ahora es un delito y a nosotros como jóvenes, como ciudadanos, no podemos alzar nuestra voz en defensa de nuestros derechos humanos. En Nicaragua nos reprimen, en Nicaragua vienen haciendo actos de violencia en contra de nosotros los seres humanos y más aquel joven o aquella persona que viene siendo de la oposición. Nosotros venimos haciendo un gran trabajo en los territorios para la concentración de las personas a que alcen su voz, a que vengan y que siempre sigan exigiendo lo que es el principio de libertad, igualdad y justicia para que haya un verdadero estado de derecho en Nicaragua. Podemos ver que en Nicaragua no podemos alzar nuestra voz. En Nicaragua, cada vez que nosotros tengamos, hacemos un piquete frejo o que nosotros estamos queriendo alzar nuestra voz para exigir respeto a los derechos humanos, a la libertad de nuestros presos políticos, exigir justicia por lo caído, siempre vamos a ver la represión por parte de la Policía Nacional, por parte de paramilitares también en el campo y pues algo que está a la luz del día y es lamentable porque Nicaragua no nos presta las condiciones a nosotros los nicaragüenses y pues los opositores queremos libertad en sí total para Nicaragua. Un estudio que publicó Funides determinó que después de 2018 las protestas masivas fueron a la baja debido a la represión vivida. Dicho análisis señala que es casi seguro que en el 2020 no se dé un contexto de protestas como en el 2018 debido a la sistemática represión. Noticias 12, Darlen Tellez